Por supuesto, por supuesto. Donde vivimos una era informática, donde todo se sabe, donde todo se cuenta, donde todos accedemos a un consumo y hay quienes llegan a ese consumo a través de medios lícitos y hay quienes lo provocan a través de medios ilícitos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Estamos en una comunidad donde estamos a 250 kilómetros de Buenos Aires y ustedes como productores tal vez que van y se nutran de productos de ahí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? El delito se origina de la misma sociedad. ¿En qué es lo que el jefe le dice? ¿En dónde ustedes tienen que ocupar al buen comisario que ordinarla y cuenta ahora? Cuando ustedes contratan el hachero, cuando ustedes contratan el peón, cuando ustedes van y compran los productos para la producción, ¿qué es lo que hagan con el comerciante? ¿Quién está al lado? Porque nosotros mismos, a veces en el despuido y en la confianza del pueblo, originamos el delito. Entonces, si yo voy y le digo, o sea, el zapato está en comerciante acá, pero voy y comento abiertamente a un amigo, ché, loco, vendí la vaca. Escuchando, cuando tengo la vaca, vendí algo que se llueve, vendí el toro, la vaca y voy a mejorar el rodeo. Y la tengo en la mano y sabe. Hay que ver quién está al lado. Porque ahí lo originamos del delito, ¿me entiendes? Los delitos surgen de la misma sociedad. Porque nos seguimos manejando como se manejaba en el 60, en el 70. Y ustedes hoy son productores actuales, donde todo eso ustedes lo han podido llevar a través de la tecnología y hoy cuentan con menos gente. Ahora, es re importante, como toda organización privada hoy en Sudamérica lo aplica, que aplica la fuerza de seguridad. A la hora de incorporarse en el campo, mire un muchacho, es, yo te digo, una sirvienta, o sea, hasta la sirvienta es importante en el delito. Porque si nosotros nos vamos juntas a ver, si le damos vacaciones a la sirvienta, a la subcultura que se interactúa, la van a ver de vacaciones. ¿Entiendes? Entonces ahí se viene el delincuente de nuestra casa. Porque a través de ella, tal vez, pero no con que ella vaya y lo provoque al delito, sino con el solo hecho de que la viera. Entonces, tenemos que entender y madurar como sociedad, con las instituciones, y en el buen momento que hoy estamos. Y nosotros veníamos hablando con los jefes departamentales para acá, y fue una hora que lo de la reina despertó, ¿me entiendes? Reconocamos esto como sociedad. Compramos, adquirimos cosas, y hablamos y comentamos en los negocios, en la calle, en la vida. Y a veces no nos fijamos quién está en el bar, sentado ahí, esperando y expectante. ¿O qué es lo que va a hacer el dueño del bar con ese cuento que ustedes hicieron? Yo lo conseguí, mando ahí, pon con la cosechadora, todo eso, anda, bárbaro. Vendió las vacas alrededor del campo de la madre. Y ahí, viene el barón después, muchachos. Entonces, ustedes deben estar cercanos a nosotros, y nosotros cercanos a ustedes. Y ahí es donde deben ocupar a nuestra policía de la reina, al CNC. ¿Quién es este que vive en el pueblo? ¿Por qué vive? ¿Por qué es eso? Ustedes han dado vivos ejemplos de sociedad, de preocupación. Pero yo aviento que no es solo de todo esto que lo entendemos bien, sino que vemos que las mismas vacas que estaban hace mucho tiempo las están carneando en el campo, y vemos que a veces la policía estuvo muy bien y después tardan más en los comisarios, el comisario en llegar desde Bolegoychú acá que el chorro que llegó hasta allá. Entonces, es más complejo. A ver, acá hay que entender una cuestión. La policía de la provincia de Entre Ríos está dividida en distintos sectores, por así decirlo, para que lo comprendan. Ahora, todos somos policías. ¿Comprenden? Acá está el subdirector de la provincia. Por eso queremos ver cómo podemos interactuar para que el tipo, si hay alguna forma, que la sociedad le pueda poner un atraso para que no esté a los 5 minutos donde vuelve a estar en la calle y mirando a ver qué otra vaca se va a robar de dos. Muchachos, ¿estás listo? A ver, lo que pasa es que yo no quiero herir sus utilidades de nadie. Cuando viene una vaca orejana, ¿a quién se la venden? ¿A quién se la compran? ¿Entienden? Cuando compramos el randá, el herbicida, el producto, ¿a quién se lo compran? Después te vienen. O sea, hay que reconocer y madurar como sociedad, que cometemos errores sociales, que después viene el delito. Porque si estamos relacionados, vinculados con gente que proviene de esa subcultura, en más de un caso contratamos un hachero porque es barato, y tenemos un puestero porque es barato para cuidar 5.000 hectáreas, o sea, hay que ver a quién tenemos, a quién se le va a hacer eso. La información salió. A eso es lo que nos refiere. Claro, yo creo que digo que como sociedad tenemos que aceptar, como sociedad, yo estoy parte de la sociedad, mi mamá, todos vivimos en esta sociedad. Que avisa el delito, lo originamos nosotros de la forma más onza. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, cuando comenzamos a decirle si es de obedecer el auto y el cambio del auto, ¿a quién confiamos en ese comentario? ¿Y quién está al lado cuando hablamos de nieve, de bienes y capitales? Porque les empecé diciendo que hay gente que alcanza su objetivo a través de los lícitos, y hay otros que lo van a hacer a través de los lícitos. Y lo que el cliente dice, cuando le dice que hay que confiar en el primo, es que cada vez que ustedes necesiten, tenemos una división al respecto para esto, que hay antecedentes personales, y los tenemos cruzados por la nación. Cuando venga uno acá, al pueblo de Olvina Raíz, a querer trabajar con ustedes como productores, que saben que si ustedes incorporan un ciudadano, esto es bien el juicio para ustedes, el problema para ustedes, resulta que no era tan bueno, resulta que lo robó todos los joderos, toda la vaca. Gracias. 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 Gracias.